Vamos de a poco, oh, oh, hasta volvernos locos Y que la noche decida dónde como, oh, oh ¡Hola, hermosa! ¡Hola, vida! ¡Hola, Cris! ¿Qué haces? Aquí celebrando, celebrando. ¡Vamos! Mirá, están todos ahí atrás. ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Bueno, imagino que hay felicidad, hay como... Que Venezuela haya ganado la final del partido del Mundial. Bueno, en este momento ahí. Mira, ¿sabes qué es lo más lindo? Cuando hablan de ti, no como la participante de X Miriam, no. La venezolana, ahora todo. La venezolana que está participando en el programa. Es muy lindo que la gente te identifique. Ya es tu bandera, ya no eres tú, ahora es tu país. Estás representando a tu país. Estás representando a Venezuela. Olvidate, claro que sí. Y a Venado también. Y a Venado también, no te olvides de Venado Tuerto. Y Venado Tuerto está en una parte del corazoncito, que es donde estás en este momento con esta familia hermosa, que seguramente te está haciendo el aguante en este momento de fiesta. Sí, como siempre. Sí, como siempre. Vamos, chicos, pues. ¿Qué pasó? Están dormidos. ¡Aguante! El aguante para Miriam, girame la cámara y quiero verlos a todos festejar. ¡Aguante para Miriam, que pasó etapa competencia! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Sí, me encanta, me encanta, qué lindo! Hola, me encanta todavía la señora Fernanda. Miriam, la última vez que charlamos y bueno, ahora en el programa lo vimos al aire también, hablaste de tu familia que está en Venezuela, hablaste de tus hijos. ¿Pudieron ver ellos tu performance? Sí. Mi hija ya le dice a todos que tiene una mamá famosa en la televisión. ¡Obvio! ¡Claro que sí! Mi mamá es famosa. Bueno, es muy lindo ser el ejemplo. Desde chiquitica, desde que tenía seis meses, acá le dicen lavarropas y yo dije lavadora. Claro, no sé si ustedes identificaban mucho. Ella escuchaba el lavarropas sonar el chaca, chaca, chaca del lavarropas y se agarraba de la cuna y bailaba al ritmo del lavarropas. ¡Mirá vos! Es algo que llevamos en las venas, en la sangre. Bueno, hay algo, ¿viste? También de todo el ámbito caribeño, ¿viste? Que se lleva la sangre y todos bailando, todos llevando buena vibra. Es algo muy característico de los venezolanos. ¿Cómo? Me encantaría que me dejaran bailar una champeta, un dancehall, una cosa así toda caribeña para mostrar las raíces del Caribe, Colombia, Venezuela. Estaría bueno a ver si tenemos un estilo libre como tuvimos al comienzo, ¿viste qué producción? Puedes sorprender con cualquier cosa. ¿Deducción? Sí, sí. De repente te revolea un challenge justamente como en este programa. Escuchá, si yo te busco, vos me decís una canción para demostrar tus raíces caribeña. Yo la busco acá, ¿vos me la bailás? Sí, claro que sí. Decide ya qué busco. ¿Qué busco? Estamos Melos. ¿Cómo, cómo? Estamos Melos. Este es para mi gente de Colombia, que sé que me sigue y me está viendo. Excelente. Para todo Colombia. Hola, y muchos argentinos aprendieron en Colombia gracias a mí. ¿Habías? Tengo muchos amiguitos. Yo voy a aprender gracias a vos. Escuchá, y en Colombia mucha gente que te conoce porque trabajaste en Colombia. Sí, trabajé en la playa, en Isla Barú, que es una península hoy en día, ya no es una isla porque ya le hicieron camino de asfaltado. Ah, mira. Y trabajaba, como te había contado, en un hotel a orilla de mar, haciendo cocteles, atendiendo argentinos. Che, boludo, aprendí a hacer el che, boludo. Che. Qué linda, ¿qué es la playa? La playa, las llaves, las habitaciones. Sí. Y bueno, aprendí. Escuchá. Llamé los primeros. Estamos. Está todo allá. Estamos Melos, ¿así se dice? Estamos Melos. Ok. Yo le voy a dar play a lo primero que encontré por acá, vos decime si es esto. A ver, a ver, a ver. Va a bailar Miriam, ¿eh? Atención. Pará, 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 que tengo un anuncio. Escuchá, gente de... Estoy... Estoy un poco rígida porque cargo jean, ropa de jean, entonces... Epa, fíjate el vestuario que peló, ¿eh? Ojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Viene a Miriam. A ver si es esto. Escuchá. Esa. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Me vuelvo, loco! ¿Cómo lo dejó todo bailando? Porque, además, primero, me imagino que se debe escuchar medio más o menos a través del celular. Y eso juega en contra. Y dos, tenés a toda la familia la presión de que te están mirando todos. Y sale el recontra, ¡Banco! ¡Vamos! ¡Bien! Caderas latinas a full, me encantó, Miriam. Me encantó, me encantó. Bueno, ojalá puedas mostrarnos en la pantalla de Quiero Esto. Esto, de todas formas, vos sabés que el post-show lo recortamos, lo pasamos en Cú Noticias. De alguna manera va a salir al aire esto, ¿eh? Olvídate, te lo tramitamos con Martín Motori, te lo pido, por favor. Mirá, te aplauden tus compañeros. Max y Anser, que están por acá, te están aplaudiendo. ¿Hablaste con alguno de tus compañeros de Quiero Bailer Challenge? Sí, tenía amistad con Martina. Siempre estábamos intercambiando ideas. Martina de Z. Sí. Siempre, cualquier duda, cualquier cosa, siempre estábamos en contacto las dos. Y bueno, saludos Martina. Ya en la competencia, pero tienes talento y es muy linda persona. Bueno, qué lindo. Ya que se generen vínculos, eso ya me pone muy contento. Y qué bien que, digo, se nota que en tu personalidad llevas la buena vibra, además de con el baile, con, bueno, generar buenos vínculos, ¿no? Y ahí a Tina le mandamos un beso grande. Che, y a vos también, a esa familia linda que te está bancando, a toda tu familia en Venezuela. Estás bien dura, mami. Te mando un beso. Estás aprendiendo. ¡Eh! Te mando un beso. A los venezolanos sería esa chamata bonita. Esta chamata bonita, perfecto. Excelente. Te mando un beso enorme.